bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital yo soy su amigo su servidor el padre sergio y bueno pues he preparado un vídeo sobre cómo descubrir qué es un maleficio que es una maldición un embrujo y cómo defendernos de estas cosas y para esto pues me estoy basando en la experiencia de un sacerdote del padre gabriel amor un gran exorcista de italia el cual es paulino pertenece a mi misma congregación y que tuve la gracia de platicar con él personalmente en más de alguna ocasión allá en roma el padre gabriel amor muchos de ustedes los conocen por sus libros él ya falleció a los 91 años el 16 de septiembre del año 2016 pero nos ha dejado muchos libros y sobre todo nos ha dejado ese gran cariño por dios él es un gran exorcista verdad en miles de exorcismos ayudó él a liberar las almas y bueno toda esa experiencia hicieron que antes de tenerle más miedo al diablo al maligno hicieron que él tuviera más amor a dios y al descubrir que dios no nos deja solos incluso en los momentos más difíciles como son pues cuando alguien nos hace un maleficio cuando sentimos que alguien atenta de una manera negativa en contra de nosotros así es que quédate y descubre los consejos del padre gabriel amor para liberarnos de todos los maleficios de esas cosas que atentan contra nosotros y nuestra salud espiritual y la de nuestra familia y bueno vamos a comenzar definiendo que es un maleficio el padre gabriel amor nos dice que es una acción que alguien hace y es una acción que se hace a través del demonio a través del maligno entonces esto se concretiza en un hechizo en un embrujo en alguna cosa de santería o algo por el estilo entonces el maleficio es eso cuando alguien invoca al maligno para causarnos daño para hacernos sufrir para hacernos tener dolor verdad eso es el maleficio que se divide en muchísimas maneras verdad pero antes de que te espantes antes de que te preocupes acuérdate que todo tiene solución y más el maleficio porque definitivamente dios venció a la muerte dios venció al maligno así es que nada que temer si nos acercamos a dios vamos a estar bien pero para eso se necesita muchísima fe y bueno una de las primeras cosas que el padre gabriel amor nos dice que tenemos que hacer para liberarnos de los maleficios pues es deshacernos de los objetos que hayan puesto en nosotros para maldecirnos verdad recuerden que todos los hechizos pues conllevan ciertos objetos ciertos símbolos pues satánicos ciertos símbolos que no son buenos la primera cosa que tenemos que hacer para romper el maleficio es encontrar esos objetos que pueden estar por allí y definitivamente destruirlos llevarlos por allí a la iglesia preguntarle a un sacerdote que podemos hacer con ellos pero lo más importante es alejarlos completamente de nosotros para que ya no nos causen más daño para que ya no nos causen pues más sufrimiento otra de las cosas que nos pide el padre gabriel amor es estar en gracia de dios acuérdense todos ustedes que dios es más poderoso definitivamente que el diablo que el maligno y por lo tanto estar en gracia de dios confesarnos recurrir con frecuencia a la santa misa comulgar visitar a jesús en el sagrario rezar el rosario tener una vida espiritual grande pues es una protección muy grande para todos nosotros la cual pues todos necesitamos verdad los maleficios son bastante graves algunos maleficios buscan directamente causarnos daño causarnos dolor todos los maleficios buscan definitivamente alejarnos de la gracia salvadora de la gracia sanadora de dios todopoderoso pero para eso nosotros tenemos que estar bien aferrados a la gracia de dios bien aferrados a su misericordia a través de los sacramentos a través de una vida muy espiritual y de esa manera vamos a garantizar liberarnos de todos esos maleficios verdad así es que si tú sientes que te han hecho algo si tú sientes que pues algo no anda bien entonces acércate más a dios recibe su santa gracia si no sabes cómo hacerlo acude con un sacerdote con mucho gusto te podemos ayudar de la misma manera el padre gabriel amor nos recomienda recurrir a los sacramentales si tú recuerdas los sacramentales son pues objetos benditos por un sacerdote y esos objetos nos protegen de todo mal así como el maleficio pues se concentra en un objeto por ejemplo y nos causa mal de la misma manera los sacramentales pues nos protegen a todos nosotros un sacramental definitivamente es la cruz es bueno tener la cruz de cristo por ejemplo yo aquí traigo mi cruz bendita está pues siempre conmigo trato de traerla de la misma manera tú protégete con una cruz o con la cruz de san benito hay muchos sacramentales muy bonitos tenemos desde luego también el agua bendita qué bonito es tener agua bendita en nuestra casa ir a la iglesia y santiguarnos con agua bendita qué bonito es que el sacerdote nos rocié con el agua bendita pues para recibir la protección de dios todopoderoso algunos otros sacramentales son la sal bendita son los aceites benditos las veladoras en fin hay muchos objetos que podemos utilizar nosotros también para protegernos del maligno y de todos los maleficios que pudieran estar cerca de nosotros lo importante es recurrir a ellos verdad y recuerda deben estar benditos por un sacerdote también por favor no caigas en la trampa nos dice el padre gabriel amor de recurrir a salidas falsas desde luego las personas que hacen el mal pues se anuncian como si fueran buenas los santeros los brujos muchos anuncian que saben cómo romper esos maleficios pero rompen mal con mal en realidad no se rompe nada hay personas que siguen invocando al maligno y no es que te ayuden sino que te sumergen en algo peor te sumergen en una cosa que no es buena y que nos advierte el padre gabriel amor pueden terminar incluso pues en una posesión demoníaca o algo para el estilo entonces no confundan el mal y no quieran sacar el mal con el mal no para sacar el mal para sacar un maleficio necesitan acercarse a dios y ahí también nos dice el padre gabriel amor verdad por favor traten de tener un corazón bueno un corazón lleno de fe y de misericordia porque hay muchas personas que a pesar de estar en dificultades a pesar de tener un maleficio ni siquiera así se quieren acercar a dios sino que se alejan se alejan se alejan porque ciertamente recurrir a dios implica un compromiso implica un cambio de vida implica hacer las cosas de una manera diferente y cuando el alma no quiere cambiar y no quiere arrepentirse pues se alejan de dios así es que por favor tú si conviértete por favor tú si acércate a dios y el padre gabriel amor dios te dice te va a proteger y cosas bonitas van a suceder en tu vida otro consejo muy importante del padre gabriel amor también es protegernos ampararnos en nuestra santísima madre la virgen maría acuérdate que el maligno pues no quiere a la virgen maría porque ella está libre de pecado nunca la pudo tentar y por lo tanto el mismo maligno enemigo pues le rehúye a la virgen maría porque sabe que es una mujer santa porque sabe que está cerca de su hijo jesús porque sabe que puede interceder por nosotros así es que si tú quieres recibir esa gran protección del cielo si tú quieres que ningún maleficio se acerque a tu vida acércate también a la virgen maría reza el santo rosario cántale a la virgen en fin hay muchas maneras en las que nos podemos acercar a la virgen pero se necesita que las hagas y que las hagas de corazón y otro consejo muy importante que nos da el padre gabriel amor a todos nosotros es definitivamente leer la palabra de dios y tener la biblia en casa hermanos y hermanas se los digo de corazón muchas personas tienen la santa biblia en su casa pero no la leen no abren la palabra de dios no meditan la palabra de dios en su corazón no sirve de nada solamente tener la biblia necesitan leerla necesitan descubrir qué quiere dios para ti qué quiere dios para tu vida y de esa manera pues irás descubriendo la voluntad de dios en tu vida e irás recibiendo pues la protección del paraíso a leer la palabra de tu padre dios y por último es muy conveniente nos dice el padre gabriel amor que nos esforcemos verdad por asistir a la santa iglesia asistir al templo y pedirle al sacerdote pues que nos bendiga que nos dé la bendición de dios que nos imponga las manos de esta manera también hermanos y hermanas recibimos la protección la bendición de dios todopoderoso desde el cielo que baja hacia nosotros pero termino verdad el consejo más importante que nos da el padre gabriel amor es que la protección más grande en contra de cualquier maleficio de cualquier brujería de cualquier santería pues es una vida llena de gracia así es que si tú vives rodeado de gente no tan buena esfuérzate por vivir lleno de gracia por confesarte por rezar por ir a la santa misa esfuérzate por hacer lo que dios quiere para ti en tu vida y sobre todo esfuérzate también por hacer el bien a los demás esfuérzate por convertirte por alejarte del pecado porque imagínate si alguien te hace un maleficio y tú ya de por si eres débil vives en pecado vives en vicios tienes amistades que no son buenas pues más fácil el diablo te va a sacudir más fácil pues va a atentar contra tu vida y esto no es lo que queremos así es que vivamos todos en santa gracia yo sé que cuando les leo estos consejos dicen ay padre pues es muy difícil cómo le hago para vivir en gracia lo más fácil es pues la puerta equivocada así es que por favor en el nombre de cristo jesús no caigan en la puerta equivocada sino más bien conviértanse crean en el evangelio vivan en gracia yo sé que es más complicado pero es lo mejor y es lo único que nos va a proteger contra todo maleficio contra toda cosa mala así es que vivamos en santa gracia si tú crees en la gracia de dios y quieres vivir en su santa gracia déjamelo saber en los comentarios y verás que estarás libre de todo maleficio el chamuco el patas largas el diablo no te podrás hacer absolutamente nada porque tu corazón es de dios y los corazones de dios siempre están protegidos ánimo yo soy el padre sergio esta es mi parroquia digital que dios te bendiga inmensamente te mando abrazo grandote y te invito a que vivas en gracia en la gracia de dios y estarás protegido de todo mal amén qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba dios en medio de la tormenta abrazándonos a todos nosotros amén